Ese es el algoritmo con el que te hackeas la vida. Yo soy alguien, Isma Argon, que valora muchísimo el largo plazo. Entonces, ¿a mí de qué me sirve sacaros los cuartos a todos vosotros y ganar cuatro perras y destrozar mi credibilidad y mi imagen? ¿De qué le sirve eso a alguien que verdaderamente tiene una concepción a largo plazo? Muchos a lo mejor os parece una broma, pero yo pienso... O sea, esta comunidad para mí es un asset que quiero explotar dentro de cinco o de diez años. Eso sería pegarme un tiro en el pie. Eso sería pegarme un tiro en el pie. Y además, lo que decía antes, como no lo necesito en absoluto, es que sería algo que es que no tiene... Pensadlo, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido hacer eso. Ninguno, ¿sabes? Yo entiendo que alguien que a lo mejor no ha visto en su vida más de 500 euros juntos y ve ahí, puedo ganar mil, puedo no sé qué, y se ciega y lo hace. Pero yo no estoy jugando a ese juego. A mí mil euros me... Iba a decir una cosa, pero luego vais a hacer clip y tal. La voy a decir, hombre, para que quede. Para la historia del canal. A mí mil euros... Me limpio el culo con mil euros. Fuera de coña. No es una cosa representativa. Como para quemar mi credibilidad, ¿sabes? Que eso sí, eso vale mucho más que mil euros. Muchísimo más. Sí, tal cual. Os veo como diamantes en bruto, sí. Y de hecho, os diré que hoy ya he visto una cosa que... No es que haya salido de esta comunidad, pero que desde luego ha estado muy influenciada por esta comunidad y por el trabajo que hemos estado haciendo aquí, que ya me ha llamado la atención, ¿eh? Y he dicho, hostia, hay gente potente y hay gente a la que hay que apoyar y hay talento, ¿no? También hay otras personas que con su dedicación y con su ética de trabajo y tal han llamado mucho mi atención y pienso que tienen un potencial increíble y gente que se va a desarrollar con nosotros y se está desarrollando. No puedo hablar de ese proyecto, pero si igual en un tiempo sí. Es gente de la comunidad además, pero es un tema suyo, es una cosa con la que están, pero un business que durante un tiempo les ha sido muy rentable y quieren transicionar hacia otras cosas y me parece la hostia. Ya no el business en sí tal, sino la ejecución. Es que al final, gente, es lo mismo. Si es que da igual a lo que te dediques. A lo mejor lo digo y es una cosa que pensáis que no se puede ganar mucho dinero ahí. Pero al final es todo ejecución. Es todo saber... Ya no tanto saber lo que tienes que hacer, sino saber cómo reaccionar cuando algo no te sale bien. ¿Sabes? Tener esa ética de... ¡Pum! Pruebo esto. ¿Funcionó? Genial. Escalamos. No funcionó. Iteramos. Vuelvo a probar. ¿Qué ha ocurrido? ¡Pum! Es así. Ese es el algoritmo con el que te hackeas la vida. Os va a ir bien. Los que quieran apretar a tope y llegar a la luna, perfecto. Pero simplemente manteniendo esa actitud, estoy segurísimo que vais a vivir una vida plena, feliz, en la que no os va a faltar de nada y en la que vais a poder tener una familia, los que la quieran tener. Muy agradecida con lo que sois, porque, joder, ¿no? De verdad no es fácil encontrar gente así hoy en día. Al menos a mí me da esa sensación. Tengo que pillarlo. Al final llego del curro muerto, los últimos clientes, se me hace cuesta arriba. ¡Glan, tío! Amazon. Y que te lo lleven a casa y ya está. Es lo más sencillo del mundo. LG Gabriel. Muchísimas gracias por el quinto mes. Sí, señor. Aquí hay paro del 2%. ¿En dónde estás, macho? ¿En Ibiza o dónde, David? Renting de PC. Oye, pues eso tiene sentido, ¿eh, Glan? En un negocio, porque tienes calculado lo que vas a gastar y en el momento en el que... Coño, nadie quiere que sea así, ¿no? Pero si tuvieses que chapar, pues el renting lo paras ese día y ya está. No tienes que andar vendiendo y pagando por adelantado un stock. Y además te sirve para desgrabarte el IVA cuota a cuota. No lo tienes que adelantar. Sí, claro que sí, Alcázar. Es que, mirad, me hacía mucha gracia el vídeo este que hizo Errejón, ¿no? De... Porque esa ideología Mr. Wonderful que te dice que puedes hacer todo y es mentira y no sé qué y es injusto y bla, bla, bla. Vamos a ver. Creo que yo seré la persona menos Mr. Wonderful que conocéis, ¿sabes? A mí no me gusta el bullshit. A mí me gustan las cosas reales. Y yo no digo a nadie que es todo súper fácil, que todo va a estar bien, tío. O sea, a mí esos mensajes no me molan nada. Me molan menos a mí que Errejón. El decirle a alguien, no te preocupes, todo va a salir bien. No, tú no eres malo, eres diferente. No, no, no. A mí esa mierda te aseguro que no. Pero es que nuestra ideología no es la ideología Mr. Wonderful, es que está muy equivocado. Nuestra ideología es la ideología de no es fácil, nada es fácil. Como estos mierdas que lo quieren pintar, ellos sí que son Mr. Wonderful. No te preocupes, con el estado, todos los días el sol saldrá, los pajarillos cantarán y comerás y vivirás de pintar cuadros y de no hacer nada. Todo gratis. No. Nosotros somos muy conscientes de que aquí hay que dar el callo. Y de que arriesgar implica que puedes perder. O sea, que encima después de estar ahorrando, después de estar sacrificándote y después de intentar algo, a lo mejor el premio que recibes es el fracaso. Lo que pasa es que nosotros somos como guerreros. Nosotros nos crecemos en la batalla y tenemos esa mentalidad de yo he venido aquí a luchar. Pues obviamente si me dan un espadazo me va a sangrar la herida, me va a escocer que flipas y me va a joder. Pero es que hasta que no tenga 50 de estas y me caiga al suelo muerto, yo no abandono. Esa es la diferencia entre un cabezazo ya que no es Errejón y nosotros. Esa es la diferencia. Ni más ni menos. O sea, que se ubique antes de hablar. A mí Mr. Wonderful, no. Yo con esa mierda no jodo. Yo soy Mr. Do It. Que venga, Fernando, a hacerme a mí un Rambo en el pecho. El Errejón. A mí no me tira una patada. Bueno, me encantaría, macho. Porque tendría una excusa para devolvérsela. Si me tira una patada. Es la última que da en su vida, yo creo. Si es un mierda ese. Yo creo que vamos, no hay tío. No sé cómo sería el otro, ¿no? Bueno, un señor mayor. Con ese es con el que se puede pegar el Errejón. Y no arriesgar todo a una baza. Hay que basarse en Lean Startup. Exacto. Exacto. Lo importante es fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. Si lo haces de esa manera, no tienes nada que preocuparte. Mira, se lo he quitado de los dedos a Estela. Fail early, fail often, fail forward. Gracias por ver el video.